Más canciones, más besos, más días pasan, más creeros, que de verdad no hay nada, no hay absolutamente nada, más sincero, en el amor que un beso de verdad, que un beso de verdad, por eso es que decimos no lo beses como mí. Llegamos. Sí, que te vas, si no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar, pero v soup déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás, que ha llegado el momento que quieras hablar, Comparar otros besos sin formas de amar Soy humano y le entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo ves como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti le beso Cuando me atropezo por ahí Pero no lo mires como a ti No lo acarices nunca así Por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a borrar de mí Te vas a borrar de mí Por dejarte partir, dejarte de mí Pero olvidas y me olvidas Que en tu partida solo es parte de mí Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y que es algo normal, que en tu partida solo es parte de mí Pero no lo ves como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti le beso Cuando me atropezo por ahí Cuando me atropezo por ahí Pero no lo olvides como a ti No lo acarices nunca así Por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a borrar de mí 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 Y te vas a borrar de mí Porque si lo haces Te vas a borrar very ¡Ja andous résiscences! ¡Me estoy viendo, Raúl! Y tú bien lo digo, porque si lo haces... ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!